¡Hola, chicos! Y sí, lo confirmo, se puede cambiar la fecha, vienes y te da la chapa, ¿vale? Aparte de la chapa. Cuando me levanté esta mañana encontré una chapa plateada ahí en el suelo. Seguramente es un regalo del pequeñín, para agradecerte que le ayudarás el otro día. Ahí tenemos nuestra chapa plateada que, bueno, daremos uso después de la liga, así que ya iremos hablando sobre ello, ¿vale? Ese pobre Wulpis, el Tino Skull debió de meterle el miedo en el cuerpo, porque no lo he visto desde entonces. Ojalá vuelva algún día. Es una pena que por culpa de eso se esté perdiendo la oportunidad de jugar con personas amables como tú. Oh, pobre Wulpis. Pero lo volveremos a ver, como os dije, es una misión en varias partes, ¿vale? Y ahora sí, vamos con Taurosatobe. Nos vamos a la ruta 5, lo he dicho. Ahí tenemos varios combates, un par de regaletes, es una ruta normal y corriente, lo que en su momento llamaríamos cacarruta, ¿vale? Reperente, please. Y accederemos, por supuesto, a la colina Salta Agua, a por esa prueba, ¿vale? De la capitana Nereida, lo cual está potente, ¿eh? Vamos a sudar, gente, vamos a sudar. Es una prueba fuerte, ¿vale? Y bueno, bienvenidos a la ruta 5. Este hombre volveremos a hablar después, como él dice, cuando hayamos combatido con todos los demás entrenadores. Es uno de esos que nos da un premio, ¿vale? Un buen premio. Uno más uno son tres. Ah, no, 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 ¿cómo era? Uno más uno son siete, ¿no? Era la canción. Y bueno, aquí tenemos a las gemelitas Trini y Vicky, ponía. Con su Petili y Kutun, ¿vale? Ok. No problemo, ya tengo por ahí preparado a Chispa y a Masa. Lo dicho, al ser una prueba de tipo agua, ¿vale? Porque como de tipo agua todos, y dicho también, bueno, para decir. Vamos con picadura, por supuesto, a Petilili, como nos dice, es eficaz, ¿vale? Y a ver, colmillo venenoso, por supuesto, a Kutun. Y así, voy a intentar, lo dicho, tengo que ir rápido, ¿vale? Porque hay muchos combates, hay mucho camino por recorrer en este vídeo. Para conseguir ahí nuestra siguiente prueba, nuestros cristal Z de tipo agua. Aquastal Z, creo que se llamaba. Y más regalitos que nos van a dar, por supuesto. Ahí tenemos, one hit, one cow. Así me gusta, rápido y furioso. Y bueno, ¿qué más os podemos comentar? Bueno, por supuesto voy a ir subiendo a Chispa a tope, ¿vale? Tengo que darle todo el amor posible. Bueno, vamos primero con este encuentro paranormal. Hombre, Tilo, ahí va, menuda funda me he llevado. Le ha dado la paliza del siglo. Y bueno, nuevo personaje, para los que no saben nada del juego. ¿Estás tomándote esto en serio? Porque no me lo parece. Eh, pues claro que me lo tomo en serio. Disfrutar de los combates Pokémon es muy importante. Hombre, sí. Psss. Para disfrutar un combate Pokémon uno tiene que emplearse con toda su fuerza. Y me da a mí que para ti esto no es más que un juego de críos. Un poquito. Ah, buenas muerte. Mira, mira, qué kawaii. Este tipo da un mal rollo tremendo. Pues yo mira cómo voy vestido, ¿vale? No me va a tomar nada en serio. Tú eres muerte 17. No. No sé de quién hablas. Vaya veo que sabes guardarte bien las espaldas. No está mal. Nos ha pillado, gente. Eso es Tilo que ha confesado. Yo soy Gladio. Conocemos a Gladio. Personaje que... Oh my god, no voy a decir spoilers. Venga. Nunca digo que no a un combate Pokémon. Es la mejor forma de que mi compañero Zero se haga más fuerte. Aunque bueno, ahora solo estoy haciéndole el trabajo sucio al Team School. Ok. Lucha contra mí. No pienso aceptar un no por respuesta. Ahora está en su fase reverde de la vida. Se ha unido al Team School. Para sentirse útil. Me parece gracioso el documento aquí. Vale. Está ahí. Manteniendo su furia a raya. Aquí, mira. Quiero probar una cosa. Porque esto no es un Zubat, ¿vale? Es un Zubat. Sí, es un Zubat. Muy bonito, lo vemos. Pero es un Zorua, ¿vale? Utilizando su ilusión, habilidad para que copia al último Pokémon de su equipo. Y claro, recuerdo que le hice chispa cuando estuve practicando. Porque me pareció que era un Zubat, ¿vale? Pero quiero probar si aunque esté con la ilusión, le puedo hacer picadura. Y afectaría a Zorua por su tipo siniestro. ¿Vale? Es algo que nunca he probado. Entonces quiero comprobarlo. Aquí, en directo. ¡Wow! Ahí estamos. Ha sido súper eficaz. No lo he matado, no pasa nada. Pero ha sido eficaz. Ahora usará una poción o algo. No, no usa poción. Ok. No me mates, hombre. No me mates, que tengo que subir a chispa. Ahí estamos. Genial. Pues nada. Que quería probarlo, ¿vale? Porque es algo que... No lo había podido probar nunca, ¿vale? Entonces, nada. Pues ya lo sabemos. Una cosa más que hemos aprendido. Y ahora viene Zubat. Zubat. Pues hombre, a Zubat estaría bien, pero claro. Es tipo volador. Entonces estamos en la misma. Soy bicho de momento. Más detrás, atrás, por detrás. Así que vamos con Primorino. Un precioso Primorino. Y listo. Viento y hielo. Y bueno, lo que comentaba. El objetivo. Subir a chispa 920 para que evolucione. ¿Cómo se llamaba? Charger Back, creo que era. A la batería. Código cero. Ahí tenemos un Pokémon especial. Y vamos con Pepona. Sí, aunque va a ser un combate así como... De entorro. Pero lo sacamos sin problemas. Ahí estamos. Pony contra Pony. ¿Quién será el Pony más poderoso? Pepona. Todos tenemos fe en Pepona. ¿Verdad? Porque mirad. Vamos a esa firmeza ahí. Subiendo a defensa. Y tengo esa doble patada. Y aunque... Es que código cero, hombre. Tiene ahí unas defensas... Todo es... Igual, ¿no? Tiene la misma defensa, ataque, todo y todo. Seguimos doble patada. No va a haber problema con lo que nos curamos y la firmeza. No problemo. Pium. Okidoki. Y subiremos de nivelito con Pepona. Entonces, lo que comentaba el plan es subir a nivel 20 para que nuestro chispa tenga el tipo eléctrico, ¿vale? Ya que la siguiente prueba es de tipo agua y nos sea más fácil. Aparte, aumenta sus defensas bastante. Se convierte ahí un poquito en defensivo. Pepona nivel 18. Enhorabuena Pepona. Primorino a nivel 24. Enhorabuena Primorino con Rayo Burbuja que va a prender mejor para nosotros. Mejoramos esa pistola agua. Y Rayo Burbuja tiene 65 de potencia, ¿cierto? Así que... GG. Que si no, flojea, ¿vale? Y ya está. Ha sido un placer, Claudio. Oh my god. Pues vaya. Os he subestimado. Sois más fuertes de lo que pensaba. ¿Fuertes? What? Los Pokémon de este chico no son débiles. Y disfrutar de los combates Pokémon no tiene nada de malo. Lo que no es aceptable es usarlo como excusa para no esforzarse al máximo por no poder vencer al viejo Caudan. Al Cajuna. Esto no lo entiendo. Esta frase no la he terminado de entender porque Tilo ha vencido a Caudan. Entonces... No la pillo, ¿vale? No sé si hay algo mal ahí, si es un error. ¡Hala! ¿Conoces a mi Yayo? Espera. ¿Crees que soy fuerte? ¡Toma! ¿Qué haces dándole lecciones a la peña? Es que te crees un experto en Pokémon o algo. Allá vienen, allá los malotes. Los que estaban incordiando a Bulbys. Pero bueno. ¿Qué puedes esperar de un panoel y sin casa? No tiene lo que hay que tener. Pero nosotros sí. O sea... Ahí viene, ahí viene. ¡Cerrad el pico! ¿Lo qué? ¿Lo cualo? ¿Creéis que tenéis alguna posibilidad contra ellos? Si ni siquiera podéis vencerme a mí. Y yo lo acabo de vencer a él. Así que... Conclusión. Lo único que vais a conseguir es que los Pokémon salgan heridos sin motivo alguno. ¡Oh, qué cagüey! No se merecen algo así. Vaya, por Dios. Pues vaya pérdida de tiempo, chaval. Encima de que venimos hasta aquí, si no nos hubieses entretenido, podríamos haber mangado el Pokémon dominante de la colina Salta Agua al menos 20 veces. Cosa tonta porque ni siquiera lo intentan. Pero bueno. ¡Olvídalo! Démonos el piro que los Murklo están empezando a granar. Mirad esa... Esa Pokébala ya, ¿eh? Al ojo. Puede que le hayas caído bien al jefe, pero no eres un verdadero miembro del Team School. Lo pillas, chaval. No eres más que un pringayillo que nos hace trabajo sucio. Así que no te lo creas mucho. O sea, sí. Como tú. Se cree mucho. Y solo es un pringayillo. Oh, my God. Ok. Ok, ok, ok. Todo bien. Volvamos. ¡Muerte! Gravin, muchísimas gracias. Habéis estado increíbles. Uf. En fin. Me da a mí que antes de hacer frente a la prueba de la colina Salta Agua, va a tocar ponerse a entrenar. Ah, sí, muerte. Voy a darte algo súper útil. ¡Más revivir para la colección! ¡Oh, my God! ¡Ay! No, no, sí. Queremos seguir utilizando a Repelente. De momento he estado ahí pensando que... ¡Hostia! Va, venga. Es... ¿Cómo decirlo? Es casi igual de rápido y más barato. ¡Ay, que me habla, Willy! Sí, sí, sí. Tendré cuidado. Es que tiene pinta de... Siniestra, ¿eh? No sé, no sé. Vamos a hablar aquí con la Midtank para que nos cure. Y lo dicho es que es más rápido yo creo que curarme. Y de paso cura a Pepona también. Y esto, volvemos. Ahora ya vamos a venir por este lado un momentín. Tukutuku. A por... Bueno, a por todo. Aparte de un combate, un par de objetos que tendremos que coger ahora interesantes. ¡Oh, Willy! Willy está triste. Tengo que hacerle caso. Yo le hago caso, ¿eh, gente? Yo le hago caso, hombre. Lo que no le estoy haciendo caso es que tengo... Tengo que... Dar mimos a mis Pokémon nuevos para ganar ese segundo corazón de afecto y ganar un 20% más de experiencia. Por supuesto. Si no, se me quedan ahí... Desiguales... No sé cuál es la palabra. Bueno, es parecida a desiguales. Pero no era la palabra. Me venía a la mente otra palabra. No sé cuál es, ¿vale? Oh my God. Qué troll. Me ha dormido. Tiene la habilidad esa de efectos pola. La ponía, ¿no? ¡Ah! ¡Coña! Qué ganas de molestar, ¿eh? ¡Venga! ¡Uh! ¡No nos impresionas! ¡Ni un poco! Vamos con otra Picatura. Y... Por suerte lo mataré. Bien. Bien. Ahí estamos. Y... Y... Viene un Lediva. Bueno. Podemos. Podemos. Hacemos un chispa. Y todo bien. Y con lo debilucho que es, ¿no? Oh. Bueno. Vaya por Dios. De verdad. Vale. Pues nada. Dos turnos. No hay problema. Solo ha alargado la agonía. O sea... Toma, crítico. Crítico innecesario, como siempre. Adiós, cría Pokémon. Ha sido un placer. Y ahora sí. Vamos a por los regaletes. Tenemos por aquí abajo. Aquí, ¿vale? Tenemos un trozo de estrella. Escondidillo. Que sí, que sí. Repelentes. Sí, sí. Yo soy un amante de los repelentes. Por Dios. ¿Cómo no voy a utilizarlos? Y bueno, aquí tenemos. Máquina técnica 41. Tormento. Para que no utilice varios movimientos. El mismo movimiento consecutivamente. ¿Vale? Por ahí arriba no podemos ir. Vámonos por acá. Sí, sí, sí. Más repelentes. Porque me voy a meter a hierba. Toco, toco. Otro revivir para la colección. Y bueno, como veis, ahí tenemos una de las domicilias. Necesitamos de nuevo caña que conseguiremos en este vídeo. Va a ser uno de los regaletes de... Teneré ida, ¿vale? ¡Ay, Willy! Un momento. Ok. No comments. No comments. Y bueno, gente. Decid que hace días que no he podido subir vídeos porque es que... Bah. Un jaleo. La verdad. Un jaleo. Le llevé vídeos a mi hermano. Pero resulta que el siguiente vídeo que os tenía que llevar... O sea que os tenía que subir, ¿no? Bueno, este es tipo planta bicho. Vamos a hacer picadura. Todo bien. Me salió un error. Se me desincronizó el audio. Y ahí os tengo a la espera. Madre mía. ¡Qué desastre! Spinarak. Spinarak. Vamos a cambiar a pepona. Sí, por su tipo veneno. Nos viene mejor hacerle ahí un... ¡Tarrotemblor! ¡Tarrotemblor! ¡Casi! Vale, claro, es que no ha sido eficaz. Bueno, pero está bien. No hay problema. Eh... Bueno, hemos... ¡Oh! Ok. No hay problema. Y yo le he bajado la velocidad. Y él me ha bajado la velocidad, pero ahora es más rápido. ¿Será porque el cara de susto baja a dos niveles la velocidad? No estoy seguro ahora. Puede ser. La, la, la. Bueno. No hay problema porque ahora estamos aquí al ladito del centro Pokémon. Así que... No pasa nada. No hay problema. Eh... ¡Uh! Uh, 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 uh! ¡Oh, my God! Casi me meto en el combate. Eh... Aquí sí... Um... No tiene nada que hacer. Vamos así. Sí. Venga. Vamos con los fuertes del equipo. Porque... Si dejo aquí a Chispa, va a ser el centro de atención de todos los ataques y no queremos que eso pase, porque tenemos aquí un dúo con dos Pokémon más monos, mira, 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 que monadas, si fueran reales son de estos que achucharías ahí como fuerte, casi lo matas, viento y hielo, porque así atacamos a los dos al mismo tiempo y por supuesto es eficaz y contigo pues vamos a aprovechar y da igual, mata, mata, creo que los dos van a sobrevivir, ahí estamos, velocidad, velocidad, toque toque, ahí estamos, se reparten y uno fuera, perfecto, y pues bueno, lo mismo, bla bla bla, y bla bla bla, he atacado a la nada, pero bueno, no, problema, y ahora podemos volver a por el primer entrenador, el que quiere que ganemos a todos los de la ruta, pues ya lo hemos hecho, quiere aprender acróbata, vamos a quitarle bofetón lodo, que es inútil, totalmente inútil, y de acróbata, yo que sé, algún tipo bicho, nos vendrá bien, eso sí, primero, por supuesto, vamos a pasar por el centro Pokémon, ay, Willy, 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 ¿cómo estoy hoy? Hoy estoy bien, oh, rotombola, allá que vamos, allá que vamos, let's go, venga, a ver si hay suerte, y más cupones de refuerzo, estarían bien, uy, estoy esperando, vaya, que será, más Pokémon salvajes, sí, más Pokémon salvajes, ok, sí, 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 bueno, de más nivel encima, ¿no? Vale, vale, lo que tú digas, a curarnos lo primero, y bueno, aquí en el centro Pokémon vamos a tener un par de cosillas, ¿vale?, un par de misiones, ahora veréis, y un intercambio, ¿vale?, lo primero, este chico nos tiene un intercambio preparado, ¿eh?, tiene ahí un Noibat preparadito para intercambiarlo por un Ligipum, suena a buen trato, ¿eh?, suena bastante buen trato, joder, épico, ¿vale?, así que, el que lo quiera, ya sabe, y, bueno, ahora podemos dejar de tomar referentes, aunque somos unos enfermos, bueno, perdona, te puedo pedir un favor, aquí tenemos el típico, que sí, le traemos un Corsola, le enseñamos un Corsola capturado, nos dará 3.000 PokéDólares, ¿vale?, misión típica de captura, Corsola pasa que, bueno, ahí hay que ir a Melemele, ¿no?, y bueno, a la ruta 9 creo que era, hablamos con este hombre, que nos da ahí un... hablamos con él, gracias, señor, buen señor, dice que tenemos que estar preparados por si nos enfrentamos a cosas difíciles, y aquí tenemos una pequeña, pues, un eventillo, ¿vale?, a ver si ocurre, porque claro, por la hora que es, son las 11 menos 10 ahora, yo sé algo que tú no sabes acerca de las flores que hay en las pilas de agua como esta, sí, sí, ¿qué? ¿qué es?, ¿qué es?, cuenta, cuenta, ¡oh!, si quieres descubrir qué es, vuelve por la mañana, fuck you, fuck you, vale, se me ha debido de, ya no es la mañana, pues, será antes de las 10, decir que si venimos por la mañana, hay un pequeño eventillo, ¿vale?, no hay premio ni nada, pero es algo curioso, que, por supuesto, eh, os enseño luego, ¿vale?, luego al final que jugaré con los cambios de hora un poquillo, os lo enseño, ¿vale?, lo prometo, lo prometo, gente, lo recordaré, no se me olvida, tranquilos, ahora primero vamos a venir a por este que, mmm, mirad, vamos a, vamos a cambiar ya, hey, espera, vamos a poner el chispa, vamos a, no quiero cambiar de Pokémon, quiero darle ya el imán, ¿vale?, el imán que recordamos conseguimos cuando estábamos en el valle de los pica pica, sí, 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 ya no queremos el polvo plata, ya que en esta prueba de agua vamos a usar más, por supuesto, chispa, y vamos a hablar con él, ¿vale?, muy bien, has logrado vencer a todos los entrenadores de la ruta 5, prepárate entonces para someterte a la mini prueba de este viejo, ¿quieres enfrentarte a mí para medir tus fuerzas?, te advierto que llevo una super pulsera Z, oh my god, oh my god, es una amenaza, vamos allá, la verdad que es un combate hard, ¿eh?, dicen que últimamente están surgiendo muchas jóvenes promesas, veamos si es cierto, ¿que dé comienzo la mini prueba?, pues vamos allá, mini prueba, que nos va a venir bien para ganar ahí experiencia extra, y, bueno, te regalo una buena máquina técnica, que no puedo enseñar a ninguno de mis Pokémon, adaptación, ¿vale?, ya lo voy comentando, y bueno, ahí tenemos el Lopock nivel 24, ¿vale?, amén, y vamos con chispa, a ver si lo podemos paralizar, oh my god, oh my god, oh my god, ¿cuánto le quito?, confusión, oh my god, gente, ok, ok, esto no, 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 no es lo que está funciono, es no funciono, vamos con Masha, que es en carrera a Masha, menudo etapa, que sí, que cuando estuve practicando, vine después, ¿vale?, la verdad, os lo confieso, vine después de hacer la prueba, cuando volví de camino, y bueno ahí Ahí estamos con este chillo. Tomato que tóxico. Bueno, no pasa nada porque imagino que lo mato. Luego ya nos despertamos. No hay problema. Masa se encarga de este combate. No hay problema. Pepona ha subido a nivel 19. Enhorabuena Pepona. No pasa nada. Ahora nos lanza Mimi. ¡Ay, ay, ay! Señor. ¡Ay, ay, ay! Y lo he dicho. Vamos a despertarnos. A ver, vamos. ¡Despertaré! Ahí viene con su Poder Z. Que lo voy a utilizar con Reflejo. Reflejo Z. Pues nada. Es una putada porque tenemos que atacarle con movimientos físicos. Es lo que hay. Vamos con un colmillo venenoso. Ok. Que, aparte de afectarle, lo podemos envenenar, que sería lo... No. Venga, tenemos que darle uso a ese toque tóxico. Vamos a ver si lo podemos envenenar. Toma, crítico. ¡Venga, venga! ¡Ahí estamos! Cinco de cinco. Y un crítico. ¿Por qué no? Bien, bien. Ya lo tenemos envenenado. Eso me ayudará que, pase lo que pase, lo reventemos antes. Se queda ahí pensando. Hay que pagarme los bofetones. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Uy! Casi pleno de nuevo. Y recordar, ¿vale? Es veneno grave, ¿vale? Envenenamiento grave que hace cada turno le quita más. Y ya lo tenemos, ¿no? Perfecto. ¡Guau, eh! ¡Guau! Menos mal que teníamos amasado. Cierto, ¿eh? Menos mal que teníamos amasado. Por supuesto. Si no, hubiera sido un combate hard, ¿vale? ¡Hemos superado la mini prueba! Ya estamos preparados para la prueba, ¿no? Esta es la prueba. Y decir que, madre mía, casi es más difícil que la prueba de verdad, ¿eh? Perdón. La mini prueba ha concluido. Has demostrado ser poseedor de una gran habilidad. Me has impresionado. Mi más sentida enhorabuena. Aquí tienes tu recompensa por haber superado la mini prueba. Maquetán, técnica 96, adaptación. Un muy buen movimiento de tipo especial. Ver a un jovencito con tanto potencial como tú, enardece mi corazón de la misma forma que el sol de Alola llena de vida en nuestra región. Colaborar con la causa del récord insular ha sido la mejor decisión que tomo de mi vida. Está orgulloso de ser un ayudante de prueba. Me alegro, me alegro. Muy bien por ti. Tú sigue así y te convertirás en capitán. Vamos a curarnos. Ha sucedido cosas, como habéis visto. Y adaptación. Buen movimiento, ¿vale? Lo que hace es que se adapta al lugar donde estás. Si estás, por ejemplo, en el agua, se convertirá en un hidrobomba. Si estás en caminos así normales y corrientes, o en ciudad, o lo que sea, era triataque. Y lo demás no lo recuerdo. Esos son los principales que recuerdo. Pero si estás en una cueva, haces diferentes movimientos. Si estás en... Si por casualidades hay un campo eléctrico, un campo de hierba, lo que sea, también cambia de movimiento, ¿vale? Y eso es lo que hace. Pero lo principal, pues eso, por caminos normales, es un triataque. Buen movimiento. Sí. Ya estoy listo. Ya estoy listo, palacio. Vamos allá. 27 minutazos ya, gente. 27 minutazos. Es que tendría que cortar ya el vídeo. Tendría que cortar ya el vídeo, gente. Y lo voy a cortar. ¡A la mierda! Es que madre mía, ¿sabes? Parbatch. No podemos hacer de chispa, que es tipo tierra, ¿vale? Agua-tierra. Vamos con picadora. Por ir con esta. Amnesia. De verdad. No te sirve nada la defensa especial. Bueno. Bien ahí. Vamos con otra picadora. Pues mirad, lo que voy a hacer es... Vamos a terminar con este combate. Y voy a cambiarla ahora. Voy a adelantarla por la mañana, a las 9 de la mañana o así. Y os enseño el eventillo del centro Pokémon, ¿vale? Por la gracia. La gracia del olor de mi corazón. ¡Vamos allá, chispa! No problema. ¡Mirad! Bien, bien. Bien esa parálisis. ¿Cómo íbamos de nivel? ¿Estamos ya? Estamos... ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Nivel 20 para chispa! Mirad, eh. Mirad las estadísticas. 27 de defensa, ¿vale? Y 23 de defensa especial. Eso es lo importante, ¿vale? Porque ahora vamos a mejorar mucho en esta evolución. Segunda evolución que vemos en Aventura. Y segunda vez que se me va a olvidar cambiarlo en la edición. Ocurrirá, ocurrirá. Es que me conozco gente. Seguro que se me va a olvidar. Ahí tenemos, Charger Pack. La batería. Es una batería, ¿vale? Digamos. Y lo usan, por ahí en el juego, lo usan de batería. Segunda evolución. Nos queda la última, Bicavolt. Ahí ya será un monstruo, por supuesto. Sí. Ahora quiere aprender carga. No es que esté mal, ¿vale? Porque te subes el ataque especial y... O sea, la defensa especial. Y el siguiente ataque hace el doble daño. Entonces, estoy por quitarle mordisco. ¿Vale? Porque realmente mordisco sería con otros tipos psíquicos que tengo picaduras, ¿sabes? Con staff y tal. Yo creo que voy a quitarle mordisco. Y voy a ponerle carga por los LOLs. ¿Vale? Igual para los problemas me podría venir bien. Porque subirme la defensa especial sería un buen plan. Ya que nos atacan con burbujitas y tal, ¿vale? No lo probé, pero podría ser buena idea. ¡Uh! No hace falta. No, no. No hace falta foto. Gracias. Gracias. Pero no insistas. Y bueno, he dicho al principio del vídeo que iba a hacer la prueba, pero es que media hora de viaje. No, no, no. Por la sanidad de nuestra mente y la mía. Nuestra y la mía. Nuestra. Y la mía, sobre todo. Lo dejamos ahí, ¿vale? Entonces, vuelvo al centro Pokémon. Me curo porque sí. Y lo dicho, nos vemos ahora en un montón, ¿vale? Vamos a hacer un saltito temporal. Hostia, pero es... Vamos a hacer un salto temporal, de verdad, ¿eh? Porque... Volvemos al pasado. Me vuelvo adentro de un par... hace un par de horas, ¿vale? Y vemos el evento este, ¿vale, people? Vale, viaje temporal completado. He vuelto al pasado dos horas, ¿vale? Son las 9 de la mañana. Es una buena hora por la mañana. Y mirad, ¿qué preguntía me tiene aquí rotones? Como... Muerte, ¿qué preferirías? ¿Meterte en el interior de una Pokeball o de una Rotondex? Hombre, hombre, hombre. Vamos ahí a compartir la Rotondex, por favor. ¿En serio? Estaremos algo apretados, pero si quieres puedes meterte aquí conmigo. Oh, my God. Oh, my God. Muero de amor. Sí, vamos a estar muy apretados. ¿Me has visto? ¿Me has visto mi tamaño? Esto es un problema, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar con la chica, ¿vale? Ahora sí, ya. Lo dicho es por la mañana. Vamos a ver un mini-evento de curiosidad, nada más, ¿vale? No hay premium, gente. Lo siento. Te cuento. Las flores que hay en las pilas de agua... ¿De qué tratan? ¡Ahí estamos! ¡Confei! ¿El culpable de que haya flores en la pila de agua? A su labor. Confei ha dejado varias flores flotando en el agua. Oh, qué chachi, oye. Good job. ¿Ves? Son flores de Confei. Como tienen propiedades curativas, a los centro Pokémon les viene de perlas. Bueno. Todas las mañanas, Confei viene a donar sus flores para todos los Pokémon que haya que curar. ¿Y para qué está la máquina? Oh, gracias Confei. Gracias por tu... Poder, ¿no? Curativo. Pokémon de séptima generación. Ahí nos acaba de curar, gracias. Confei es tan majo que usa cura floral con los demás en cuanto tiene ocasión, aunque solo sea por si acaso. Como siempre se ha dicho, más vale prevenir que curar. Mirad aquí el momento... ¡Celos! ¡Ah, pero bueno! Confei, ya sabemos que tu habilidad es primer auxilio, pero para curar a los Pokémon de los entrenadores ya estoy yo aquí. ¿Quieres dejarme sin trabajo? ¡Oh, my God! ¡Que la mandamos al paro! ¡Pobre enfermera Joy! Se va a quedar en el paro. Sí, sí. Este es el futuro. Próxima generación queremos a Confei y Chansey en el centro Pokémon. Y sería lo suyo, ¿verdad? Bueno, gente. Eso es todo. Para conocer que las flores que hay ahí en esas pilas de agua de los centros Pokémon son de Confei. ¡Punto! Como ha dicho, sobre ir a primeros auxilios, lo que hacía era que daba prioridad a los movimientos curativos, ¿no? Un buen Pokémon. Es un buen Pokémon, no está mal, ¿vale? Tiene buena defensa especial por ahí, velocidad, un ataque especial decente... No es mal Pokémon, ¿vale? Tipo Ada, pero... No va a ser para el equipo. Y nada, ya sí, me despido, gente. Lo siento por no haber hecho la colina a salta agua, pero... Errores míos de... Quiero hacer, quiero hacer, quiero hacer... Y no llego, ¿vale? Suficiente que hemos hecho la ruta 5, ya nos ha llevado más de media hora. Y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, eso sí, con la colina a salta agua, por supuesto. Veremos esa prueba de manos de Nereida, la capitana. Y conseguiremos regalitos ricos, ¿vale? Y haremos cosas. Y ya está, gente. Buen día. Nos vemos, gente. schoolet c… ois… ois… oces… oor… oame…